¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Hoy toca el Gran Premio Histórico de México Pues ya llegamos banda, vean nada más todas esas jueguitas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Lo peor es de que apenas vamos empezando porque aquí hay otra área donde hay carros entonces ahorita se los muestran y pond erste a mano han concluido en el jardín que ¡Suscríbete! 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 Esa espectacolores del Porsche, ¡como me encantan! ¡Ese es el otro! ¡Suscríbete! ¡Va el McLaren! ¡No! ¡Ese Porsche! ¡Va el McLaren! Esa es mi favorita 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 Es mi favorita Esa es mi favorita Esa es mi favorita Es mi favorita Esa es mi favorita Esa es mi favorita Nos vemos en el siguiente, bye